En una tarde de abril, te conocí y tanta luz en tu mirar Me hizo sentir que había algo entre tú y yo Que quise hallar el modo de no dejar de ir Y aún no me puedo contestar Que había en ti, que en un instante me cambió La vida gris, ya no hay soledad Si tú tienes la llave de mi alma Todo el amor del mundo, toda mi libertad Te la daré, lo juro, no hay otra verdad Te llevo aquí en el alma Todo el amor del mundo, quiero entregarte más No volveré a sentirme vagabundo Porque tú me amarás Es el milagro del amor Que me estés aquí, llenando todo de color Me haces feliz, ya no hay soledad Si tú tienes la llave de mi alma Lo juro, lo juro Te llevo aquí en el alma No quiero entregarte más No volveré a sentirme vagabundo No volveré a sentirme vagabundo Porque tú me amarás Porque tú me amarás Porque tú me amarás No volveré a sentirme vagabundo ¡Viva la mente!